Uy, eso, para que la bailes y para que la goces, chavaco, y esa caballo, rico. Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado, oye, abogado, quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor. Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar. Claro, no, no, pero es para que no exista ninguna razón ni alguna confusión. Asunción le dejo aquí mi corazón, amarilla toda, toda mi alegría, un millón de abrazos para Concepción, me interesa toda, toda mi tristeza, a la mi heredicia, a todas mis caricias, En la cruela panrónada por infiel, y en mi destamento que a la bombulé, y vas a dejarlas a todas consuntas. En mi destamento que a la bombulé, y vas a dejarlas a todas sufriendo, y en mi destamento que a la bombulé, y vas a dejarlas a todas gozando, Que en mi testamento me la formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y mira mamá, que bonita baila Y que me muero, y no es de risa ni del corazón Es de puro amor, sienta mamá, sienta mamá Quiero que entiéndase a la vez, comprenda si escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión A su sol le dejo aquí mi corazón Amaría toda toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda toda mi tristeza A la fiel edicia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y en mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y en mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y en mi testamento que ahora formulé Y en mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulé Y voy a dejarlas a todas Y voy a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulé ¡Bravo! 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 ¡Bravo!